Nos llamaron a una reunión donde armamos una mesa de trabajo, el foro de juntas vecinales de El Bolsón, que de hecho estamos pensando en no decir más foro de juntas vecinales de El Bolsón, sino un foro de juntas vecinales comarcal, porque Lago Pueblo tiene juntas vecinales que también quieren empezar a trabajar con nosotros. Estamos en diálogo. Y lo bueno, lo maravilloso y lo que a mí me sorprendió fue la buena onda y el recibimiento que tuvimos de parte de la viceintendencia de Lago Pueblo, donde nos sentamos, armamos una mesa de trabajo, y la cual va a tener continuidad. No es que nos llamaron porque querían saber qué decíamos y nada más, sino que las propuestas que llevamos fueron tomadas en serio y dentro de 20 días aproximadamente vamos a ver los avances que ha tenido esta charla y lo que han podido conseguir de las propuestas que llevamos nosotros de parte de la Intendencia o del Poder Ejecutivo de Lago Pueblo. Y creo también que esto es histórico. No sé si alguna otra vez el foro de juntas vecinales trabajó mancomunadamente con un intendente que no fuera el de la ciudad a la que pertenece. Tanaka, en este momento estamos en el paralelo entre Lago Pueblo y El Bolsón. Vamos a contarles, bueno, y reiterarles a los vecinos, cuál es la situación de este paralelo entre ambas localidades, la contaminación ambiental que estamos en este momento recibiendo por distintas situaciones que vivimos los vecinos de la comarca. Contanos un poco. Sí, en realidad el tema de la contaminación, por ahí no se habla mucho, no sale mucho a la luz, pero realmente es gravísimo, es un problema gravísimo que tiene Bolsón, un problema de fondo que no ha sido solucionado ni está pensado solucionar a corto plazo, que tampoco se soluciona haciendo más cloacas porque las piletas de tratamientos no dan. Nosotros tenemos otras propuestas para eso, que de hecho se las llevamos al viceintendente de Lago Pueblo. Fue bien recibido, es un modelo que hay que copiar de otras ciudades donde ya resultó, donde se ha descontaminado un lago, ríos. O sea, son sistemas que realmente funcionan y que se pueden llevar a cabo. Falta la voluntad política. Lago Pueblo tiene la voluntad política de hacerlo. Y eso es lo bueno y lo que llama la atención que no siendo de nuestra propia ciudad hayan puesto el foco o la mirada en el foro de juntas vecinales que si bien últimamente creo que no hemos estado dando muchas entrevistas, pero eso no quiere decir que no estemos trabajando y este es solo un frente de los que está trabajando el foro de juntas vecinales. No es que estamos trabajando solo en ambientes, sino que hay una comisión que trabaja problemáticas de la niñez, una comisión que trabaja la problemática de tierras, una comisión que trabaja la problemática de salud. Esta es solamente una pata del foro de juntas vecinales. Puchile, bueno, también le damos los buenos días. Hace un tiempito atrás se hizo viral un video de una situación a pasitos de aquí, justamente de lo que era desde el matadero hacia el arroyo negro, una situación que uno miraba el video y se descomponía. ¿Esto ha cambiado algo? ¿Se ha solucionado algo? Buenos días primero a la audiencia, buenos días aquí a los periodistas. Estoy agradecido por este espacio, por ocuparse de este tema tan importante como es la contaminación de nuestros ríos y de nuestra agua. Con respecto a lo que me pregunta usted, lo invito, si quiere, vamos con las cámaras a ver la realidad de lo que continúa, de lo diario, de lo que nos toca vivir como vecinos. Pero le agregamos un puntito más. Hay aproximadamente entre 50 y 80 ovejas dentro del predio de Radio Nacional, que también lo vengo denunciando por los medios, que son propiedad del antumalal, del frigorífico que tira la mierda al agua. Y las meten todos los días y las sacan todos los días. O sea, los vecinos tienen los caballos en la vereda y no les permite Radio Nacional meter sus animales adentro de Radio Nacional. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que es terrible la situación. O sea, pretendemos que se ocupen de la contaminación de la cloaca, de la planta depuradora que tira aquí arriba, ahí, a 25 metros, tiene el vertedero 24 horas por día. O sea, abren la canilla y sale porque no dan abasto a las piletas y le siguen conectando cloacas a la red de bolsón. O sea, es recontra nocivo para nuestra agua, para nuestro ecosistema, para nuestro pueblo. Y siguen sin escuchar. Pero bueno, no, no cambió. La realidad del barrio no cambia. Empeora, de hecho, no tenemos vereda. Miren San Martín, de los dos lados, la gente tiene que ir por la calle y volver por la calle. No tenemos vereda. Cuando llueve, las luminarias, si ustedes ahora cuando se van quieren mirarlas, aquí están colocadas cada 100 metros y algunas cada 150 metros. Y en el centro están una al lado de otra. Es terrible. Yo alguna vez se lo planteé a Pobliano en alguna reunión de esa diferencia, porque era. Y me dijo que estaba loco. Vine y las medí, para estar seguro, porque me gusta manejarme por las estadísticas y por lo que hay de prueba. Y sí, están cada 100, 150, las luminarias acá abajo. Y hacia arriba están cada 25 metros, 30 metros. Esto, a lo mejor son locuras mías, pero estamos desatendidos. En la zona sur de Bolsón estamos muy desatendidos. Jorge, hay un proyecto que ustedes quieren desarrollar, como mencionaba Tanaka, a través del foro. Seguramente deben estar trabajando con profesionales para estudiar el tema de lo que es medio ambiente, digamos, la parte del ambiente, que sabemos que hay muchos reclamos, además por parte del municipio de Lago Puelo, que tiene ya medidas legales para accionar contra el municipio de El Bolsón. Esto es así, nosotros ya lo dimos a conocer el año pasado. En algo tenemos que estar de acuerdo como sociedad y deberían estar de acuerdo todos los municipios, que es que lo legal no va a resolver la cuestión de fondo. O sea, lo legal lo único que va a venir a poner un paño frío a una olla que está por explotar. Y no sirve. Lo que sirve acá es que Pauleano se siente a dialogar con los intendentes, el resto de los intendentes, pero no para la foto. O sea, que se siente a dialogar para resolver cuestiones en profundidad y comenzar a tomar, como decía mi compañero Tanaka, ejemplos de ciudades que ya han resuelto en Argentina. El mundo nos lleva, algunos lugares nos llevan años luces, pero en Argentina y aquí cerca hay ciudades y hay pueblos que han resuelto el problema de la mierda, de los agroquímicos, de los agrotóxicos, y del residuo sólido urbano, que eso es preocupante. Nuestra planta ninguna funciona, ninguna funciona, ni siquiera la de Bolsón. Se extrae cartón para un negocio de unos pocos, pero nada más, o sea, no hay un trabajo en profundidad serio que usted diga, bueno, estamos reciclando, las pilas van donde tienen que ir. No, no, va todo un reciclado sanitario que ya está saturado, reventó porque viene desde hace 12, 15 años recibiendo la basura de todo Bolsón. Y la que no va al río, recorren el arroyo negro y lo van a ver, recorren el que entró y lo van a ver. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que es grave y es preocupante. Y como sociedad necesitamos hacernos cargo de esto y exigir que nuestros políticos se hagan cargo de esta situación, que es grave. Sin agua no vivimos, con el resto se puede. Uchile, bueno, mencionaba, y estamos aquí a pasos de esta planta depuradora donde ambos municipios, tanto de Lago Pueblo como de Bolsón, dicen, bueno, los fondos tienen que venir desde Nación, esto demorará años, años en poder tener una modificación. ¿Qué es lo más urgente y que se podría realmente hacer como para empezar a revertir la situación? El tema de los fondos es relativo porque son discutibles, porque no va a solucionar, al sentido común apelo yo, no va a solucionar el monto que sea necesario y que hagan en este terreno que tiene aquí la planta depuradora, el DPA, Ebarza, quien sea la empresa responsable, no va a solucionar el problema de la mierda de Bolsón. Eso estemos por seguro. Pero por una cuestión lógica, geográfica, figurémonos Bolsón geográficamente, ¿cómo hago yo para traer la mierda del azul a la planta? Ya la de la loma es difícil, la de Villa Turismo sigue siendo difícil porque va con caída hacia allá, hacia el centro. Se podría. O sea, Nahuelpan, y sigo sumando lugares, sigo sumando parajes que no están contemplados dentro de la plata que se pueda gastar en esta planta. Con esa plata podríamos tomarla y hacer otro plan que sea mucho más abarcativo y que solucionemos las cosas. Por ejemplo, biodigestores. Por ejemplo, entre comillas, que el municipio se encargue de fabricarlo, comprarlo, no sé, o sea, que se encargue, pero que también tenga ese equipo de trabajo que vaya casa por casa haciendo un relevamiento, erradicando letrinas, erradicando pozos ciegos. Eso es un paso. Hay miles, o sea, el tema es que los quieran tomar, que los quieran hacer, que quieran hacer algo con esta realidad. No tenemos la respuesta de Bolsón, no la tenemos porque hay que ser sinceros, el presidente no ha sido llamado en todo el tiempo que lleva como gestión, el foro tampoco, algunas juntas vecinales tampoco, no son llamadas, no son tenidas en cuenta, no hay diálogo. Y sí la tenemos de Lago Pueblo, que nos parece la verdad trascendental, porque nunca nos pasó. Gracias. 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 Gracias por ver el video.